La exposición tiene una idea germinal que no era tanta lo de representar o exponer una selección de obra más reciente, sino cuál ha sido el enfoque que dentro de mi pintura, dentro de mi profesión de artista, ha tenido mis estudios de medicina que inicié en este mismo edificio de esta misma facultad. Entonces ha sido una simbiosis en la parte académica que luego, después de mi licenciatura, no acabó como una labor profesional y sin embargo se sustituyó por la pintura que ya desde el principio estuvo muy influida por todo este conocimiento del ser humano, tanto en lo fisiológico como en lo psíquico. Coincidido casi casualmente con una vuelta a Zaragoza a residir. Llevaba más de 30 años viviendo fuera, en Madrid, y ha sido una decisión que ha coincidido casi casualmente en el tiempo, pero ha sido una vuelta no solamente a mis inicios académicos aquí, sino a los artísticos y, por supuesto, los familiares sentimentales. La vuelta a Zaragoza, donde sé que tengo tantísima gente que está interesada siempre en recibir nuevas posibilidades de visualizar mi obra, pues es también para mí un motivo muy emocional. Va a estar la exposición durante tres meses largos abierta al público. Se van a hacer periódicamente también unas visitas guiadas en las que participaré yo también para poder hacer algún tipo de comentario o muestra de cómo algún cuadro se articula en unos sentidos que quizá no son fácilmente percibibles en la propia exposición, si no se explica un poquito. Bueno, pues en esta en concreto, aparte de que está rodeada de un proceso de bocetos que se han expuesto, lo cual es también primicia dentro de mi habitual forma de exponer, siempre se exponían las obras definitivas, pero el proceso evolutivo de bocetos previos, todo el proceso mental de elaboración de esa idea, que no viene de fuera, sino que es un proceso interior, en esta exposición se contempla en varias de las obras. Entonces, en esta en concreto, aparte de toda esta evolución pre-pictórica, el final es una obra en la que está transmitiéndose un pensamiento científico que se basó en el siglo XVII en lo que era la idea del conocimiento como la luz, entendida como forma de conocimiento, de fuente de información, en el cual yo he añadido una quinta forma, que sería la sombra, sería el inconsciente, sería esa parte oculta del ser humano que nos entronca filogenéticamente, incluso con un pasado biológico, animal, pre-humano, y que de alguna manera nos configura también en nuestras respuestas, tanto fisiológicas, tanto físicas como psíquicas también. Entonces, toda esa complejidad que el ser humano acrisola dentro de toda su esfera mental también, creo que ha sido siempre, toda mi pintura, la razón fundamental de ese desarrollo que luego he plasmado plásticamente, y en este cuadro se está simbolizando de alguna manera más concreta, siguiendo una serie de claves que andan un poco en esta idea.